No hace falta nada grande para comenzar, solo se empieza Y empezar es ese primer paso para la grandeza El primer paso mío, muy distinto al tuyo, yo lo acepto Evidenciando la pureza, presentándome un concepto Exitoso soy el inversionista que hizo que esto cuadre Hoy te tiene sentado a su diestra, ese fue tu padre El que pasó de ti la copa y aunque muchos te celebren en comodidades Tu primera clase fue un pesebre En los negocios de tu padre, desde niño involucrado Enseñando María Asustada y José Desesperado Yendo para darte vida a propósito, la promesa Tesoros al que te hallara y entregara tu cabeza Persuadirte que muchos trataron pero no se pudo Ganaste la gran batalla sin espada ni un escudo El bautista te anunciaba, buscaban y no encontraban Arrepentimiento porque ya tu reino se acercaba Misericordioso entraste a terminar una disputa El que esté libre de pecado castigue a la prostituta Unos dijeron Juan, otros salía sin haberte visto Hasta que Pedro dijo tú eres Cristo Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú Y de la esclavitud llévame a la plenitud Maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú Y de la esclavitud llévame a la plenitud Maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía Como quisiera maestro expresarte mis inquietudes Salías a predicar y se allegaban multitudes En el desierto la preparación quedaba gloria al nombre Una contestación no solo de pan vivir el hombre Una cronología sin preocupaciones en tu cairo Solo duerme explicación al despertar la hija de Jairo No era tarde ni temprano, no hubo quien le explicara a la hermana de Lázaro para ver cuando se levantara El agua en vino, el pan y los peces, el sanar a un ciego La viuda, la suegra de Pedro encontraron tu sosiego La paz como tú la das y no como la de este mundo Un nivel de convicción honestamente muy profundo En oración de noche pero tus discípulos durmiendo En la barca se asustaron, maestro se está moviendo En tu captura te satelitaron y el ID fue un beso Pedro te negó y lo viste como parte del proceso El Mesías eres, preguntaron la fe mantuviste Para responderle no lo dije yo, tú lo dijiste Unos dijeron Juan otros elías sin haberte visto Hasta que Pedro dijo tú eres Cristo Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú y de la esclavitud Llévame a la plenitud maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú y de la esclavitud Llévame a la plenitud maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía Y abajo arresto cansado, azotado y sin una silla Una de tus enseñanzas fue ponerle otra mejilla Otra fue la valentía para cumplir la misión Bienaventurados al sufrir por mi persecución En la cruz intercedías ante el Padre por acciones En tu contra dolorosas por amor tantas lecciones Hoy en día me dicen maestro por lo que les hablo Yo quisiera que reconocieran lo que dijo Pablo Saulo perdió la vista, se convirtió en Pablo y le devolvieron la visión Y aún así no tomó crédito y dijo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Cada canción y red social yo las convierto en mi recinto Así como Pablo y Silas en Filipo y en Corinto Es otro tiempo para el mismo Rabí, la misma base El fundamento no ha cambiado el mundo, mi salón de clase Aplicación y diccionario existen de las escrituras El concepto exitoso para nuevas criaturas Alcanzando algo de lo cual no soy merecedor Al no solo leerla sino convertirme en cacedor Al no pagar el mal con mal y yo ponerle otra mejilla Al no dejar que la maldad se siente y quitarle la silla Al no no descualificar a nadie, tu amor es enorme Y me recuerda que la unción se siente y no tiene uniforme Al ser real fuera del templo, a la crítica andar expuesto Por no ser un creyente estéril y ser pecado honesto Unos dijeron Juan, otros Elías sin haberte visto Hasta que Pedro dijo tú eres Cristo Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú y de la esclavitud Llévame a la plenitud maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía Solo te pido maestro Enséñame a vivir como vives tú y de la esclavitud Llévame a la plenitud maestro Enséñame a ponerle otra mejilla en esta ruta que me diste Eres mi guía